Hola, hola, ¿cómo está gente? Bueno, quiero contarles de que este día me dejé venir al occidente del país y específicamente a un pueblo llamado San Juan o Pico, pero lo que les quiero contar es que estoy en un coffee shop pues muy especial y quiero que ustedes conozcan más acerca de esta bella cultura de lo que es el café y barismo, ¿verdad? Entonces vamos a entrar y vamos a conocer qué nos ofrece este lugar, ¿sí? Y bueno, nos encontramos aquí con Jacobo, que es el barista de este coffee shop, ¿verdad? Jacobo, si nos puedes comentar cómo nació la idea del nombre del café o en sí la idea de cómo establecer un coffee shop pues acá en San Juan o Pico, ¿verdad? Pues la idea surgió de traer algo diferente, o Pico. La intención de nosotros fue como ofrecerles un nuevo concepto y hacer que crezca más la cultura del café. Entonces la intención de nosotros fue crear esto y lo más importante para poder crearlo es querer hacerlo. Exacto. Eso es lo más importante. Y lo segundo es ponerle pasión, empeño y el 100% de lo que quieras lograr tienes que ponerlo siempre lo más alto posible. Entonces nosotros acá si se fijan está todo adornado y todo porque la intención fue esa, ¿verdad? Que sea un lugar donde la cultura del café se expanda, también la lectura, muchos desarrollos como por ejemplo las edades y que cada quien forma parte del ambiente. Si podrías pues acompañarnos a todos y comentarles acerca de algo que yo no sé la primera vez que vine a este lugar y fueron los niditos, no sé qué son. Oh, pues sí, son nidos de Chitota, se les llama. Es una de bastante, no sé si lo... de aquí, del lugar. La intención fue como que cada quien forma parte del ambiente y traernos un pedacito de los bajillos a los picos. Porque ya que nosotros muchas veces nuestra infancia y mucha de nuestra juventud lo desarrollamos ahí. Entonces se ingestina en el ambiente del bambú, pues por eso. Tener un ambiente cálido y traer un poco del concepto de lo que era los bajillos. ¡Gracias! 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 Como se prepara un rico café de calidad y para eso voy a dejar con ustedes pues a Jaco Chacon que es el barista. Hay diferentes maneras de preparar el café y lograr resaltar todos los atributos que puede al tercer grano cuando es un grano bastante especial, hoy en día se corta bastante denueva preparar cafés cuando estén bastante claros, ¿para qué? para poder disfrutar todos esos productos frutales que ofrecen este grano, aquí nos vemos en el esquema de que el café tiene que ser amargo y que tiene que ser negro, es una bebida de color romiza y sus sabores son bastante dulces, intensos, acaramelados, chocolatados, cítricos, etc., aquí podemos ver alguna variedad de los métodos de café, vamos a explicar algunos, en una taza un poco más, voy a decirlo con sólido disuator por tener un filtro de metal, luego venimos con una Aeropress que es un método bastante versátil con el cual se pueden hacer muchas cosas, una Clever, la ventaja de este tipo de método es que no se necesita de mucho contacto para poderse preparar un café rico y bastante especial, claro por supuesto es mucho mejor si tratamos un grano de una mucha altura y que venga de un concepto desde la finca a través de la beneficio, luego con una buena testaduría, que llegue a manos de un buen barista y que esto se refleja en la taza del cliente, el cual es muy importante porque el es el que da el pedería diccionario, si la bebida es especial o no es especial, entonces la ventaja de esta es que no se necesita de mucho para poder prepararse un café rico, luego con estos dos me he quedado muy cerca porque son unos métodos muy artesanales, este por tener el simulador de decantador de lino y por su tipo de filtro nos permite tener una taza más brillante, menos cuerpo, menos intensa, pero con bastantes notas cítricas y frutales que se logran disfrutar mucho a la hora de beber café, tanto caliente como frío, cuando se enfría tiende a resultar muchas notas frutales, bastante ricas, entonces vamos a preparar una de estas porque me favorita, ahorita vamos a poner a calentar el agua, nosotros ocupamos el agua en un parámetro de 95, 96 grados, pues porque no lo tenemos molido, porque tenemos 3 minutos para disfrutar, nosotros buscamos eso, disfrutar todos los atributos que pueda ofrecer y tener el café lo mas presto posible, lo pueden ver aca que esta muñeca. Vamos a hacer una pre infusión para abrir todos los colícolos que tiene el café y que el comience a despedir todas sus intensidades, y lo vamos a hacer a la misma vez desde el tiempo. Vamos a hacer un parámetro de 30 segundos, vamos a comenzar a integrar el resto del agua. ¡Suscríbete! y pueden ver como lo vamos integrando de forma circular despacio y de una manera consistente luego de que ya terminamos ya sentimos que el café hizo toda su perfección y oxigenamos como hablábamos anteriormente al igual que el vino el café también es oxigeno para lograr integrar todos esos sabores se siente como miel un caje de limón y voilà bueno llegó el momento de la verdad ya conocimos como se prepara un café de calidad pero falta la parte más importante y es ver si realmente tiene ese sabor tan exquisito así que vamos a probarlo definitivamente es un café riquísimo pero más que un café riquísimo es un café de calidad así que ya sabes que cuando tú desees un café donde tú quieras coffee es una excelente elección y de esta manera también quiero agradecerte tu que estar viendo este video invitarte para que tú te suscribas en el botón de abajo completamente gratis para que no te pierdas ningún video que estaré subiendo todos los lunes y si te gustó conocer acerca del varismo y toda su cultura no olvides darle like que me ayudaría enormemente así que ya saben que me encanta hablar con ustedes nos seguimos viendo el próximo lunes bye bye